3, 2, 1 Hey, que tal? Gusto en saludar, nos encontramos en uno de los lugares mas exclusivos de Victoria en donde tu te la puedes pasar bien bien, bien, a todo dar en compañía de tu pareja, en compañía de tus amigos pero sobre todo, tenemos 5 años que nos avalan 5 años siendo los mejores del rumbo como se llama este lugar, mi querisimo Raymundo Los Dorados donde puedes disfrutar del ambiente con tu pareja, con tu amigo con cualquier persona, o bien con tu esposo con tu esposo, si señor, tráete hasta el vecino además, tráete hasta el perro, aquí tenemos quien te lo cuide, todo todo lo que tu estas buscando para pasar una noche muy divertida, solamente aquí en Los Dorados, no hay ningún pierde, si tu no eres de Victoria, pregunta, oiga donde están Los Dorados y va a llegar solitito el coche y le va para acá, o bien, vengase ustedes mediatamente por esta gran avenida que es el libramiento es el próximo libramiento, no? no somos los mejores del mundo, pero somos los mejores del rumbo estamos mostrando casi el libramiento es el portesquil, casi llegando a las vidas del ferrocarril, aquí está este super lugar, super diversión no somos los mejores del mundo pero si, los mejores del rumbo Los Dorados, es más lo vamos a invitar a pasar porque nos vamos a antojar síganme los buenos vengase, habla, habla, habla habla, 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 habla vengase, estamos entrando ya precisamente ya tenemos bastante ya, así lo verá usted así lo verá precisamente con con gente que viene a divertirse, gente que viene por su bebida para llevar, gente que viene por su chela bien helada, incluso hasta con hielito, papá aquí las chelas van sude, que sude, que sude tenemos la experiencia tenemos, chécate las hieleras de muchísima cámara no, 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 todo, todo, todo bien ordenadito todo bien limpiecito tenemos la bebida que usted necesita tenemos también las botanitas, papá para que usted para que usted acompañe a su chela o a su bebida con una muy buena botana pero sobre todo tenemos la atención 100% especial de sus amigos los, de los dorados los dorados recuerda aquí puedes pasar un ambiente bonito con tu pareja con tu amigo con tu familia puedes ganita divertir todo el día si hombre estamos abiertos estamos abiertos hasta hasta como van a hacer a mi vez de la mañana no pero aquí 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 es el ambiente que tú estás buscando por eso te quitamos ya están ahorita vamos a pasar acá a la barra donde están ya preparando estas deliciosas bebidas tenemos choroba tenemos el cancún el clamato nicheladas cheladas vermatos piñas coladas coladas de piña no media salceda tenemos perros salados tenemos vampiros tenemos bombas tenemos tequila whisky y las clásicas margaritas ahí está precisamente el personal conocedor de los dorados preparando una de las bebidas riquísimas pero sobre todo con este calor compadre como no se te toca como no claro que sí por supuesto una bebida preparada como decías tú birmato clamato vampiro media de cera todas las bebidas son deliciosas ahorita le van a pasar una para prepararla ahí está la compañía preparando una bebida que es eso oye una pillita colada venga la primera que sale ahorita es una pillita colada esos son para llevar verdad también hay para tomar aquí así es que usted usted vengase y se queda con nosotros un ratito platica se la pasa chido y no nada más papá ay ¿a poco no se te antoja cámara? rica sí yo sé que no se demora yo que también te gusta te gusta ya está ya voy esta piña colada como cuando llego oye señor cuando llego allá que miedo piña colada hay que hipocresía no nada pero chécale esta es la barra aquí ahí están los adornos chécale tenemos todo bien limpio todo bien acomodado tenemos todo para que usted la pase bien a gusto sobre todo si usted al otro día amanece malito un dominguito ay papá aquí lo curamos aquí somos especialistas en curarle la pesadez de la cruz ¿verdad mi queridísimo Raimundo? así es así los invitamos a todos nuestros amigos para que se venga a los dorados cereza bien helada con hielo la que usted guste mira compadre mira mira chécale chécale papá todo con pinzas todo bien higiénicamente preparado somos profesionales en preparar las bebidas para que usted las saboree las disfrute sin ningún sin ningún riego nada más su canelita sus cerezas su crema su crema su crema su crema su crema aprovecho que le chupe que le chupe ahí voy ahí voy ahí voy espérate ahí voy con permiso dijo don Monchito pasito de bebida no está re bueno ya escime otro popote para que lo pruebe mi amigo lo agarro que color quieres hasta popotes de color tenemos chécale chécale a ver cámara que te parece hermano del alma como decía hermanito ahora vamos a preparar ese es un birmato que es lo que más piden aquí señorita birmatos el birmato es lo que más piden aquí son camarones como yo seco seco los ingratos ahí está ya lleva el pepino lleva cámara te gusta te gusta el birmatito si pues es que si con la cámara muévete papá ahí es que usted ya lo sabe el ambiente el ambiente está fenomenal y apenas vamos empezando el fin de semana ahí es que ya lo sabe usted estamos abiertos aquí en el bolivar pronto de gil casi casi con la vía somos somos el lugar exclusivo para todos ustedes se llama los dorados recuerda no somos los mejores del mundo pero si somos los mejores del mundo ay payaso vaya que estás inspirado algo te inspiró mira papá que quieres las bebiditas ahí está el birmatito con esto nos vamos con esto con esto voy a acabar de antojarlos mira chécale chécale camaroncitos pepinitos y ahí va mi hociquito dame chance gracias y lo esperamos le recordamos que aparte los precios son 100% económicos venga usted a los dorados es el lugar donde te consentimos los dorados aproveche 16 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 e 3 2 3 Gracias.